Cambiamos de tema, María Elena Ripeta con novedades en la causa que investiga la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Sí, la jueza finalmente fue separada de su cargo, de la investigación mejor dicho, así lo decidió la Cámara de Casación. Se trata de María Gabriela Marrón, esto había sido pedido por la Fiscalía y también por la querella porque consideraban que ella estaba obstaculizando la investigación que solo la desviaba a su propia hipótesis. Recordemos que tanto para la Fiscalía como para la familia de Facundo, su muerte está o tiene que ver con policías bonaerenses. Recordemos que Facundo estuvo cuatro meses desaparecido en plena cuarentena cuando fue detenido justamente por violar la cuarentena cuando iba desde su casa rumbo a Bahía Blanca a ver a su novia. Desde allí desapareció cuatro meses hasta que encontraron su cuerpo en un cangrejal. Su mamá hoy lo que dijo es, nos sacamos de encima a la maldita jueza, vamos por justicia. Insistimos, para la mamá fundamentalmente la policía bonaerense tiene que ver con la desaparición y posterior muerte de Facundo, que tenía 20 años. Hay que ver ahora con el nuevo juez qué es lo que decide en relación a las imputaciones porque no ha avanzado mucho la causa en ese sentido. Da Silva va a ser quien queda a cargo a partir de la separación de la jueza Marrón.